Muy buenas, héroes y heroínas. Estamos en un nuevo vídeo de Overwatch. Hoy estamos en un top 5 de skins creadas por fans. Y es que hacía un montón que no hacía. Me apetecía mucho hacerlo porque ya sabéis que este tipo de vídeos a mí me gustan mucho y a vosotros también parece que os gustan bastante, lo cual me alegra. Y bueno, el top 5 de esta ocasión es top 5 de fanskin de Symmetra. Por dos motivos. Porque es un personaje que me habéis pedido mucho que haga el top 5 de fanskin y porque además acaba de recibir un reward bastante importante por el que creo que como personaje va a recibir mucha más popularidad dentro de la comunidad. Así que mucha más gente lo va a jugar. Es lo que yo creo que va a pasar. Así que por la combinación de estos factores hoy toca top 5 de fanskin para Symmetra. Como siempre os recuerdo que voy a ir haciendo top 5 de fanskin de todos los personajes que hay en Overwatch. Así que no os enfadéis si no sale el personaje que vosotros pedíais. Y antes de pedir un personaje para el siguiente top, revisad la lista de vídeos que os voy a dejar en la descripción de top 5 de fanskin para que no me pidáis un héroe del que ya he hecho. Porque tal vez lo haga repetir héroes en el futuro, pero por el momento todavía no los he hecho todos. Así que nada, dicho esto vamos a empezar. Cabe destacar que Symmetra es un personaje que ha recibido para mí dos de las mejores skins del juego completamente. Que son la de Symmetra Dragona y la de Symmetra Maga recientemente. Para mí son dos skins que son preciosas. Por la calidad de los detalles, por la temática, por lo bonitas que son, las frases personalizadas. De verdad, para mí son de las mejores skins. Tal vez a las de la dragona le fallan un poco el tema de las torretas y el teleport que no cambia mucho, pero es un detalle pequeño. La skin en sí mola muchísimo. Pero bueno, nunca tenemos suficientes skins bonitas dentro de Overwatch. Así que vamos a empezar por el top. Por el puesto número 6, que suele ser el puesto de coña, pero en esta ocasión no hay skin de coña. Así que, puesto número 6 para Symmetra Talisra. La he llamado así porque para mí está basada en un personaje de World of Warcraft llamado Talisra, que es una caída de la noche perteneciente a la raza Noche Eterna. Sería una skin que equivaldría muchísimo a la de Magni Barba Bronze de Torrion, por también pertenecer al universo de World of Warcraft y estar inspirada en un personaje importante en este caso. Los Noche Eterna son una raza que está muy relacionado con la magia, así que supongo que sus torretas, habilidades y demás tendrían un estilo, como veis en el dibujo, a la magia arcana. Y la verdad es que me parece una skin muy bonita y resultaría muy innovadora, porque la verdad es que yo soy fan de que incluyan muchas más skins basadas en sus propios juegos dentro de Overwatch. Así que, puesto número 6 para Symmetra Talisra. En el puesto número 5 tenemos una skin más sencilla que la anterior, pero que se me hace más chula, porque le han hecho las torretas, el teleport y demás. Y se trata de Symmetra Botánica. Como veis lo que es la skin es bastante sencilla, pero bastante bonita a la vez. Le han hecho tatuajes en las piernas, parece que va descalza con una especie de calcetines. Tiene un montón de utensilios de jardinería colgados en la cadera, donde por ejemplo la skin de Debbie lleva las calaveras. Y una corona de flores muy bonita. Como veis las torretas parecen las plantas de estas carnívoras de Super Mario. Y el teleport es como una flor así muy grande abierta, me parece súper bonito. Y la verdad, esta podría haber sido la skin de coña, pero me gusta tanto que no he sido capaz de ponerla en el top de la skin de coña. Me encantaría muchísimo ver esta skin en el juego. No sé en qué tipo de evento podría entrar una Symmetra Botánica, pero como siempre digo, como meten cosas muy random en los eventos de aniversario, yo veo muy bien una Symmetra Botánica para el siguiente evento de aniversario. Así que, puesto número 5 para Symmetra Botánica. En el puesto número 4 tenemos una skin que encontré hace ya la tira de tiempo, y que, de hecho, preparando este vídeo me he dado cuenta de que no está terminada, que es un boceto, pero no he sido capaz de encontrar las páginas del artista, a pesar de que tenía obviamente guardado la página y tal. Entonces, aunque es una skin chulísima, la he dejado en un puesto tan bajito. Así que, puesto número 4 para Symmetra Reina del Hielo. Es que no quiero llamarla Elsa, tío. Es una skin que sería muy equivalente a la que recibió por el evento de Navidad Sombra, y mola muchísimo. El brazo sería completamente de hielo, imaginaros el hielo traslúcido, como su brazo de la skin de Maga. El arma con los efectos que tiene el arma de sombra. No sé, me parece el traje, además, súper bonito. Le queda muy bien el pelo blanco a Symmetra con su piel oscura. La verdad es que estoy muy, muy enamorada. La skin de temática de hielo me gusta muchísimo, y creo que por el momento solo tenemos dos dentro del juego, que son la de sombra, en este caso, y también una de phara. Así que, puesto número 4 para Symmetra Reina del Hielo. En el puesto número 3 tenemos lo que sería una skin basada en la propia cultura india, si no me equivoco. Sería la skin de Symmetra Rangapra Besan, según el propio nombre que le ha dado el autor. Para mí, yo creo que está bastante claro, que son ropas tradicionales. Me encanta muchísimo. Está súper llena de detalles, muy bonita, muy elegante, y me parece un detalle muy acertado, que tanto las manos como los pies estén, si no me equivoco, creo que son pinturas de Ena. Me parece una skin muy bonita. Creo que todos los héroes deberían tener una skin que estuviera basada en su propia cultura. Porque bien es cierto que Symmetra tiene la skin de Devi, pero Devi se supone que es una diosa, no un traje tradicional. Así que la cantidad de detalles, lo bien hecho que está la skin, y que creo que todos deberían tener una skin tradicional, hacen que se quede con el puesto número 3. Así que, puesto número 3 para Rangapra Besan Symmetra. Pasamos al puesto número 2, y tengo que reconocer que tanto el puesto 2 como el 1 han estado muy reñidos, porque hasta el último momento he estado dudando de cuál poner en cuál. Así que yo creo que comparten todo, realmente. Pero bueno, tengo que ordenarlo, porque yo he estructurado este tipo de vídeos así. Así que, puesto número 2 para Symmetra Egipcia. Tal vez la llamaría Symmetra Nefertiti, o algún nombre así de personaje importante de Egipto. Y es que, como veis, ha sido cambiar completamente la cultura de Symmetra, convertirla en Egipcia en vez de India. Me parece algo muy chulo, la verdad, sinceramente. La skin es preciosa. Me encanta la cultura egipcia y todas las skins que puedan salir de ella. Es por eso que la skin de Pharah, la última que recibió, por ejemplo, cuando actualizaron todo el contenido con Blizzard World y tal, me parecía preciosa, a pesar de que no juego Pharah. Y una skin para Symmetra así, es que miradla, tío. Es preciosa. No sé exactamente lo que sería el gatito. Supongo que el gatito puede que fuera el estilo de las torretas. La cabeza del gato podría ser la torreta, por ejemplo. O tal vez lo que sostiene la mano podrían ser las torretas, que en este caso fueran triangulares, como las pirámides de Egipto en vez de circulares. No sé, no sé, pero yo de esta skin estoy muy enamorada. La verdad es que cuando estaba buscando fanart, fan skin, tuve que asegurarme mucho de que se trataba de una skin de Symmetra, porque no parecía Symmetra, pero el símbolo de la frente del casco, el brazo, se hicieron que me diera cuenta de que era Symmetra. Muy chulísima, de verdad. Blizzard, por favor. Puesto número 2 para Symmetra Nefertiti. Y llegamos al puesto número 1, que ya os digo que estaba disputado con la skin anterior, con una edit. Es realmente una skin de otro héroe que un artista ha cogido y ha editado para Symmetra. Y creo que ya la estaréis reconociendo. Es la skin Espíritu del Bosque de Oriza, que el artista ha cogido y la ha transformado para Symmetra. Y el resultado es sencillamente alucinante. Hay artistas que crean skins mejores que las que tenemos dentro del juego. Y yo creo que es el caso de esta. Porque me parece genial en todos los sentidos. O sea, Symmetra Espíritu del Bosque. Es que encima tiene un toque muy siniestro que me encanta, que es el tema de que sea como la calavera a su cara, que tenga lo del pecho abierto y se vea lo que serían los huesos de dentro del espíritu. Que también se ve en el muslo. Y el brazo simplemente completamente traslúcido en la forma, como si fuera espiritual. Es genial. Y es que además ha creado versiones para cada estación. O sea, está el espíritu de la primavera, el espíritu del verano, el espíritu del otoño y el espíritu del invierno. Personalmente me encantan el del otoño y el invierno. Y si los metieran por una casualidad, que no va a pasar nunca porque es el edit de otra skin, es que, no sé, que sería mi skin favorita de todo el puñetero juego. Muy posiblemente. Es que, no sé, son geniales. A mí me encantan. Puede que no estéis de acuerdo conmigo, puede que os guste más simplemente la de Oriza, pero a mí este edit de la skin de Symmetra me ha encantado. Bueno, de la skin de Oriza en Symmetra. Me ha encantado muchísimo. Así que, puesto número uno, para espíritu del bosque Symmetra. Y terminamos el top con el ya típico puesto número cero, el puesto Henderberg, donde le cambiamos el género a los personajes, a los héroes. Y en este caso sería Symmetra masculino, Symmetra male. Tal vez por la coña lo llamaría Symmetro. Pero bueno, sería exactamente igual que Symmetra. No tendría mucha más diferencia. La verdad es que, viendo el fanart que he escogido para la versión male, creo que Symmetra male sería carne muy importante de Hussbando. La verdad es que me gusta mucho. Casi a mí los personajes masculinos con el pelo largo me gustan muchísimo. Así que este Symmetro me encantaría, la verdad. Y con esto hemos terminado el top 5 de fan skin de Symmetra. Como siempre os invito en los comentarios a que dejéis vuestras opiniones sobre la skin. Tened en cuenta que, realmente, aunque la ordeno como un top para hacer este tipo de vídeos más dinámicos, a mí me gustan todas las skins que incluyo en el top. Unas más que menos, pero me gustan todas. Así que tampoco juzguéis mucho por el puesto que ocupan dentro del top. Así que nada. Dicho esto, dejadme en los comentarios cuál os gustaría que fuese el siguiente héroe del que hiciera un top 5 de fan skin. Recordad revisar la lista de reproducción de los top 5 para no repetir héroes y nada más. Espero que os haya gustado. Dadle like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, compártelo que no se te olvide y hasta otra. ¡Suscríbete si te ha gustado!